En la Universidad Autónoma de Colombia queremos que vivas experiencias memorables. Vivir experiencias no solo cambia la forma de pensar, de aprender y de contribuir a la sociedad, también determina nuestra interacción con las demás personas y contextos. La vida está llena de múltiples escenarios que debes prepararte para afrontar. Somos una universidad incluyente, pluralista y accesible. Actualmente nos encontramos desarrollando proyectos en conjunto con estudiantes de electromecánica relacionados con automatización, mantenimiento industrial, procesos y demás aplicables en nuestra carrera. Los invito a estudiar en la Universidad Autónoma de Colombia gracias a su gran trayectoria y a su calidad. Nosotros no solamente evaluamos el nivel profesional, tenemos el ámbito ambiental, el ámbito social y el económico. Somos excelentes en automatización, en control y en diseño. Hoy me encuentro junto a un panel fotovoltaico. Es uno de los muchos proyectos que tienen los estudiantes de la carrera electromecánica en algo llamado Proyectos Integrados de SEMER. Inscríbete a nuestros programas en www.fuac.edu.co. Ven, conviértete en autónomo y encuentra tu futuro.